En el municipio de Puerto Boyacá fueron sorteadas 96 viviendas a través del Fondo Adaptación. Las viviendas se encuentran ubicadas en la segunda etapa de la urbanización Villa Alicia en el municipio de Puerto Boyacá. Estas soluciones habitacionales tienen un área de 42.85 metros cuadrados, sala, comedor, dos alcobas, cocina, zona de ropas y baño. En esta urbanización, el Fondo Adaptación adquirió 185 viviendas por 7.977 millones de pesos que beneficiarán a 740 damnificados por las intensas lluvias que dejó la temporada invernal entre 2010 y 2011 en el departamento de Boyacá. El fondo tiene destinado un valor cercano a los 222.000 millones de pesos para el departamento de Boyacá en las áreas de salud, vivienda, transporte, acueducto y alcantarillado, reactivación económica y medio ambiente.